Eso da origen a una nueva etapa, en donde la reforma agraria sigue siendo un elemento importante, pero ya no es el elemento central del gobierno de Salvador Allende. Porque así como la reforma agraria es probablemente el hecho más fuerte y más profundo del gobierno de los seis años de Odebado Frei Montalva, porque también está la chilenización del cobre, la educación, pero del punto de vista de la transformación real del país, la reforma agraria sin duda alguna es lo que marcó. Pero lo que ocurre es que el gobierno de Salvador Allende se da en un contexto en el cual ellos lo que pretenden es cambiar la globalidad de la sociedad. Por lo tanto, el tema de la tierra era uno, pero estaban los bancos, estaban las industrias, estaban las viviendas, era todo otro contexto. La reforma agraria adquiere una connotación distinta. Y vienen disputas entre quién dirige qué, porque los partidos eran ya una coalición. Nombran a Jack Chancho al ministro de Agricultura, nombran a un ministro, a un vicepresidente de la Cora, a David Weitelman del Partido Comunista. Pero la característica es que duraban poco. Allende a los tres años tiene cuatro ministros de Agricultura, tiene tres vicepresidentes de la Cora, tres vicepresidentes del INDAP. O sea, había una rotación, porque había todo un elemento que sobrepasaba las leyes. Y lo que se le pidió al gobierno de Salvador Allende, yo en ese momento volví a ser profesor de la Universidad Católica y participaba activamente en la democracia cristiana, hasta el momento en que me presentan de candidato a una elección complementaria senador a fines del año 71, que se vota los primeros días de enero del 72. Pero lo que se le pedía en ese momento al gobierno de Allende era que, si no estaban de acuerdo con una ley, tal como habíamos hecho nosotros con la ley 16.640 de reforma agraria, ¿por qué no presentaba una ley? Que le ofrecíamos los votos para poder fijar las áreas de la economía, que le ofrecíamos los votos para cambiar algo de la reforma agraria, si él lo estimaba pertinente, que le ofrecíamos los votos para que pudiera haber una regulación de los bancos. Pero no dictaron ninguna ley. La única importante que tuvo el apoyo del país fue la nacionalización del cobre, la grande. Y por eso el tema comienza a descomponerse. Y el gobierno termina en una situación muy caótica, donde viene el interés escondido de dar un golpe. Mucha gente dice, la democracia cristiana estuvo involucrada en el golpe. En lo que a mí me consta, no puedo excluir que alguna persona hubiera estado involucrada. No, sería poco honesto decirlo. Pero la democracia cristiana no estuvo. Tanto es así que los que éramos senadores, yo era senador en ese momento muy joven, firmamos, y los tiene Patricio Hidalgo guardado, todas nuestras renuncias a los mandatos senatoriales, cualquiera que fuera, aunque nos faltaran siete años o seis años, para producir un plebiscito nacional legalmente. Desgraciadamente eso no fue aceptado. Hasta el día de hoy hay un debate respecto de que el presidente Allende pretendía convocar a un plebiscito. No se materializó, no hubo ninguna indicación y ocurrió el golpe. Ahora, ¿qué ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular con la reforma agraria? Lo que ocurrió fue que, como había todo un pensamiento ideológico detrás, que pretendía realizar parte de lo que se había hecho en Cuba o en la Unión Soviética o en otros países, a quienes dirigían la reforma agraria no les gustaban los asentamientos. No constituyeron ninguno más. No asignaron ninguna propiedad. Y se les produjo un movimiento de tomas de tierra, asusados por el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y por otros movimientos, los cuales llevaron a que la producción cayera violentamente en el año 73. Y por lo tanto se produjo una escasez de alimentos fuera del acaparamiento y otros fenómenos que se dieron, pero obviamente había, objetivamente, estaban sobrepasadas las autoridades. Porque el movimiento era la revolución, la toma del poder total por algunos. Y eso hay testimonios históricos que están planteados claramente.